Fue una fractura de peroné, al momento se le colocó una placa estabilizadora de la fractura. El periodo de recuperación estamos estimando en unos cinco meses aproximadamente. Va a pasar inmovilizado, después va a pasar un periodo de no apoyar la pierna y vendrá la posterior recuperación con terapia física y todo por parte del club. Se le va a dar el alta el día de mañana, el día de hoy se va a quedar aquí hospitalizado por anestesia, por control del dolor, pero bastante bien, bastante bien la cirugía.